El Instituto de Salud del Estado de México, en coordinación con el gobierno municipal, aplicarán casi 375 mil vacunas en NKTP contra la influenza, principalmente a grupos vulnerables. Las dosis están destinadas principalmente a niños menores de 6 años, adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas, quienes son más susceptibles a enfermedades respiratorias a causa del clima invernal. La importancia se ha llevado año con año, en periodo de invierno principalmente, que es los meses de riesgo para los pacientes que adquieran la enfermedad de la influenza. Ya sabemos que esto es por medio de contagio, entonces, aparte de aplicar la vacuna, nuestra función como enfermeras es hacer la promoción y prevención aunada con la vacuna para que esto tenga un mejor objetivo que es brindarle la salud al paciente. Entre las recomendaciones de esta temporada está evitar cambios bruscos de temperatura, tomar muchos líquidos, consumir vitamina C, al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable, no automedicarse y evitar lugares cerrados y concentrados. La vacunación es gratuita. La población puede acudir a cualquier centro de salud del Estado de México o a la clínica de cabecera del DIF municipal en la dirección que aparece en pantalla.